Aló, estoy en mi barrio, te veo en el colado pues Era un pedacero y poblado la comía De ella me quedé en chula, yo no sabía Hicimos pasos que en verdad desconocía Esa noche yo la olvida Le compré una pinta y no tengo otra cama, dale La pinta se me oye, ay, qué rico huele Esa espellita mía, yo tengo las paperas Encerrada, un pecho en el colado Te cuento de patina, pinotas que no veles Sin perfumes bondas, qué rico huele Esa espulita mía, yo tengo las paperas Encerrada, un pecho en el colado Te quiero en cuatro pa' que grites bullshit Me cae el lápiz, baby, quiero que te agaches Y le jalo el pelo, no importa si estoy muy guate Ella solo disfruta de mi pH Y me dijo ni ella quiere sexo, no quiere money Vaya la vida es un rolico, siento el amor por los hobbies Hoy yo tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Aún me pegado y ellas están en el lobby Y no te jode, si tus juegas quedan en el joven Si no yo en tu casa soy amigo de tu rodes Y dile que aquí somos cantantes que no hacemos COVID Soy el que la desvito, le compré unos pantas y una marca que no tengo un capito Y les iba cuando se lo meto, y vamos a subir al flacado pa' ver el problema por ti Si tú tienes los papeles, te culo Y hasta la cara es pa' tu Yo te insisto más prima y pa' lo oscuro Ella pende el pa' esto y no se culo Le ponte la gota y te la nota, cuando de mí me vamos a soltar Tengo el gota, que tengo que cerrar la carota Y Colombia está medita, mamá soltar Todos quieren un jean, que la nena de Medellín Los PMN dicen que ching va a Karol G Un jean, todos quieren un jean, que la nena de Medellín Porque el burrito tiene más brinca como trampolín Yo con tus últimos niñas pa' este modelo Y un perfume honda, la estéril te huele Yo sé que lo que es mío, la noche en los papeles Encerrado, con este pre-puta en el Pobla En el cuarto veo, la ciudad no se ve Dijeron al vacío pa' que la vieja le ve Ella violenta quiere que la cachatee En un PH con el HP Te reconoce el sedón Y no se lo pregunto, me va con el agua en la jajón La niña no fuma, pero quiere pendiente de un mío Lo que yo se cerro, lo que parece maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como ya le doy Le compro un juguete pa' que cuando él no esté me piense Y también Le compro un vestuente, no tengo pa' que amarle Y un perfume honda, no es que rico Tengo el culito mío y yo tengo el papel Encerrado, en el Pobla Yo sé que me va, yo sé que me va, yo sé que me va Yo sé que me va, yo sé que me va, yo sé que me va, yo sé que me va Yo sé que me va, yo sé que me va, yo sé que me va, yo sé que me va Yo sé que me va, 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 yo sé que me va Todas las botellas, no las podemos Y todo ese robo lo hacemos, aprendemos Y yo estoy bien con A mí soy perfumador Quiero que me amara y me la ves con el foco Y yo no sé que lo baby tienes el robo Tato y te beso me busco Me quiero visar Encerrado en la pelada Con la vista del pebral En el blanco se iba a meterte Profundamente conocerte Le compré una panty en la pelada Y no pa' qué modelo Un perfumador Ay, qué rico huele Yo sé que yo te mía Ya yo tengo ya papeles Encerrado en el pecho en el colado Y cuando me pente No tengo pa' qué modelo Y un perfumador Ay, qué rico huele Tengo el culito mía Y yo tengo la papeles Encerrado en el pecho en el colado Gracias! Y si no... Y si no... Gracias.